Hola a todos estimados viajeros, básicamente si te encuentras ya aquí en la membresía viendo este video es porque te interesa lo que aquí estaré compartiendo. Te comento que en este primer video estaré hablando acerca de cómo llevar a cabo una travesía cuando te encuentres en un segundo país. Y en el capítulo posterior estaré hablándoles acerca de las travesías cuando se sale desde tu país natal, en este caso desde Cuba, u otros países desde donde las personas pretendan llevar a cabo una travesía. Y a todas las cosas que tendremos que tener en cuenta para que tengamos éxito. Pequeños detalles que son muy importantes y que sin dudas harán la diferencia de todo lo que se necesita para poder alcanzar el éxito a la hora de poder realizar una travesía. Vamos allá. Aquí de regreso viajeros, si te encuentras viviendo en un segundo país o simplemente estás de pasada por esa nación que no es la tuya, estas son algunas cosas que debes tener en cuenta. Si llevas ya algún tiempo viviendo en el país o llegaste a este país con el objetivo de prepararte para el segundo viaje, para la travesía, cosa que yo recomiendo a las personas, si usted es de los que va a hacer una travesía específica, no se propongan que todo sea rápido. Hay travesías que son rápidas como las que las personas hacen desde lo que es Nicaragua hacia lo que es México con el objetivo de poder llegar a la frontera. Y muchas veces en 72 horas, 4 o 5 días, las personas ya están en lo que es México después de haber atravesado por muchos de los países de Latinoamérica que ya conocemos, como es el caso de Nicaragua, como es el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador, hasta posteriormente poder llegar a México. Sin embargo, si usted se encuentra, por ejemplo, en Rusia, llegó a Rusia y planea hacer una travesía, mi recomendación es que no se lance así de lo que es imprevisto, sino que tome en cuenta algunas cosas que van a ser necesarias e importantes. Por ejemplo, como es el caso de los siguientes. Primero usted debe llevar un equipo que sea sumamente ligero, no lleve maletas, no vaya con grandes mochilas, debe llevar una mochila pequeña como mínimo, debe llevar dos mudos de ropas, la que usted lleva puesta y una segunda muda de ropa. En el caso de Rusia, que es un país frío y demás, si usted va a llevar a cabo una travesía desde este país, es recomendable que lo haga en tiempo de verano, porque la gran mayoría de los países que son colindantes, que tienen frontera con Rusia, también tienen el mismo clima y por ende han de ser países fríos. Salir en invierno, hacer una travesía es muy peligroso, hay personas que lo logran, pero para eso se necesita no solamente una fuerza física increíble, una resistencia sobrenatural, sino que una mente extremadamente poderosa. Ahora, yo recomiendo que se haga evidentemente en verano, es el tiempo en el que todo el mundo, para las personas, por ejemplo, que viven en Rusia, están bien enfocadas en disfrutar el verano, porque ya pasaron esos famosos nueve meses de invierno, y como que la cosa está mucho mejor, la gente se relaja un poco más y ya también acontece en la gran mayoría de los países y zonas fronterizas. A la gente le gusta disfrutar el verano cuando se tienen inviernos, como de todos esos contornos los cuales les mencioné. Una mochila, mis queridos amigos, dos mudas de ropa, la que usted lleva puesta y posteriormente una dentro de su mochila. Yo también recomiendo que las personas llevan como mínimo dos teléfonos celulares. Si ya usted está fuera de Cuba, usted podrá tener acceso a comprar dos teléfonos celulares. Uno que sea inteligente y otro que sea sencillo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en ese inteligente usted va a llevar lo que es una aplicación importantísima que no es Google Maps, que funciona muy bien aquí en los Estados Unidos, pero allá en otros lugares falla un poco porque está diseñada para este país independientemente de que funcionan todas las partes. Una aplicación que te estaré dejando el nombre una vez que edite el video para que la puedas ver y te la puedas descargar, incluso que funciona sin internet. Te puedes descargar esta aplicación y así la tienes en tu dispositivo. Un segundo celular que también tenga como mínimo una línea. Ahora, ojo con esto. Las líneas que se deben comprar son líneas que tengan router internacional, o sea, que puedan servir y tener buena comunicación en lo que es otro país. Usted las paga y el tiempo que usted va a estar haciendo su travesía en su viaje, pues esto le va a permitir tener comunicación. ¿Ok? Eso es muy importante. La línea de su teléfono y la línea en el otro teléfono es muy importante. Lleva también lo que es un cargador portátil. Ojo con eso. Un cargador portátil para garantizar que usted pueda cargar en caso de que se quede descargado, ya sea por los senderos que usted está transitando, en cruz de la frontera y así sucesivamente. Es muy importante que las personas también tengan alguna que otra tarjeta bancaria que hayan podido adquirir en el país en el que te encuentras. ¿Por qué? Porque esa tarjeta independientemente ve que ya en otro país no vas a usar la misma moneda. Te va a permitir, si tienes que hacer una parada exclusivamente en algún país, que esto es muy importante, que puedes llevar a cabo alguna reservación de hotel a través de Booking, Airbnb o los diferentes servicios que básicamente se ofertan en lo que es Internet para que al menos pasen la noche, te puedas bañar con el objetivo de que puedas cargar tus dispositivos, comer comida caliente, prepararte para el siguiente viaje, tomar alguna fotografía del lugar donde te encuentras y de esta manera puedes hacer mucho más afable lo que es la travesía. Cuando haces eso, no solamente te estás preparando informativamente en todo lo que necesitas, también te estás reponiendo físicamente, pero te estás preparando fotos del lugar, el lugar turístico donde te encuentras, para que simplemente si las autoridades te paran en una zona fronteriza sepan que usted se va a dirigir hacia otro país, que es como generalmente las personas hacen, las travesías cruzando fronteras, muchas veces de manera legal y otras de manera irregular. Pero si usted va a cruzar una frontera de forma legal, como es el caso de la frontera con Serbia, de Serbia con lo que es Macedonia del Norte, sería bueno que usted venga a todas estas cosas con el objetivo de que una vez él lo pare, hey, ¿usted de dónde viene? Vengo de Serbia, por ejemplo, y visite tales lugares en Serbia, mire, aquí están las fotografías, pretendo visitar ahora Macedonia del Norte, sí, y a qué lugares pretende visitar, mire, pretendo visitar tal y más cual lugar. Información que ya usted buscó con antelación. Eso es lo que yo llamo un itinerario de viaje. Ese itinerario de viaje es lo que le dice a cualquier oficial de inmigración, ya sea en un aeropuerto o como en una zona fronteriza, que usted básicamente sabe a dónde va a ir y que posteriormente va a regresar. Si va a ir de los que va a entrar a un país específico por lo que es una zona fronteriza, entonces yo siempre le recomiendo a las personas que se descarguen una aplicación llamada Skyscanner, se la dejaré aquí en pantalla para que la puedan ver, y esa aplicación les va a permitir a ustedes poder comprar incluso un pasaje con esa tarjeta que ya tienen. De regreso al país del que ustedes provienen, en este caso no Cuba, pero sí puede ser Rusia o puede ser también lo que es básicamente Serbia, porque están entrando a Macedonia del Norte. O sea, una reservación de hotel que también puedan hacer, como bien les dije, que no solamente les traerá como beneficio de descanso, sino que también a la hora de mostrarlo en inmigración. Bueno, esto va a ser algo extremadamente sólido y siempre llegaste allí porque no pudiste entrar por una zona que no es, que es fronteriza, pero que no es básicamente totalmente legal. No pudiste entrar de forma ilegal y tienes que recurrir a entrar legal. Por eso necesitas tener al menos estos requisitos hechos para que te permitan entrar. Una vez que ingreses, por supuesto, rápidamente vuelves a entrar en la aplicación, cancelas el pasaje para que te hagan una devolución de la economía a esa tarjeta, la cual debe tener economía. Muy importante, porque una de las cosas que se necesita para hacer una travesía es llevar dinero, no solamente cash, también lo que es un dinero básicamente en tarjetas bancarias. Te vas a permitir pagar los teléfonos, hacer algunos que otros pagos, reservaciones de hotel, como ya te dije, e incluso lugares en los que puedas pagar con una tarjeta. Y esto da también la impresión de que eres básicamente un turista, que no eres un loco que anda tratando de inventar. Entonces, estos son algunos de los aspectos a tener en cuenta. Bajeros, cuando les hablaba acerca de una mochila pequeña y sencilla, puede ser cualquiera que a usted básicamente le guste, que sea pequeña, que no sea llamativa. Esos bolsos que nosotros los cubanos muchas veces queremos tener, las mujeres, esas mochilas, ese tipo de cosas que son llamativas, no es bueno para una travesía. Las mujeres, yo recomiendo que las mujeres se vistan lo menos provocativas posibles en la travesía, que usen tenis cómodos, que usen jeans, tenis que sean cómodos y que básicamente sean duraderos. Comprar muchas veces en países en los que nos encontramos tenis que sean cómodos y duraderos es algo extremadamente fácil. Esto es muy importante. Y digo que las mujeres no se vistan provocativas porque así evitan tener que tener los ojos de los malandros, de la gente que realmente no está para ser bien en este mundo arriba. Y se evitan todas esas problemáticas. Yo uso un bolso que siempre lo uso para viajar y lo tengo como un kit de seguridad dentro de mi equipaje de viaje una vez que viajo. Y siempre lo tengo a modo de que me es práctico con las cosas que siempre están dentro de que son muy básicas para la hora de viajar. Y fue con lo que yo hice básicamente mi travesía, fue con lo que entré a lo que es el territorio de los Estados Unidos. En ese caso, el bolso tuve que agotarlo, pero una vez que llegué aquí, compré un bolso como este, extremadamente cómodo. Cuando yo tengo que llevar acá algunas cosas que son importantes. Aquí un termo de agua. Tiene varios segmentos dentro para la parte de lo que es las comunicaciones, telefonía. En algunos casos llevo un mapa. En mi caso, si usted va a hacer una travesía, no lo lleve. Porque si le revisan cualquier frontera, pues ven que, no sé, suena como que se ve como que extraño, aunque muchos turistas viajan con mapas. El teléfono que les recomiendo es básicamente un teléfono sencillo. No tiene que ser un Nokia como este, pero puede ser extremadamente sencillo cuando usted tenga esa línea. Y es muy importante que en este segundo teléfono, que es mucho más sencillo y que es fácil de ocultar, en casos de que usted sea apresado o que sea apresado, no, de que pueda ser víctima de cualquier situación, porque muchas veces puede ser víctima de secuestro y de otras muchas cosas. Este teléfono que esté en una zona donde realmente le sea cómodo a usted poder acceder a él. Y debe tener como mínimo algunos contactos, contactos de familiares. En otros casos debe tener también contactos de lo que son embajadas, contactos de amigos, contactos especiales, etc. Cosas muy, muy propias que estén dentro de él para que ante un momento dado usted pueda tener contacto con aquellos seres queridos, con lo que realmente usted necesita en caso de que no tenga la mano su teléfono grande. Eso es muy importante. Dentro de las cosas que deben llevar en su mochila es algo como esto, una cartera bien plana como esta, que estas son cosas que se pueden comprar en cualquier país, son cosas muy baratas que existen en todos los lugares. ¿Y por qué hablo de esto? Porque esto precisamente es lo que te va a permitir una vez que llegues a un hotel y tengas que salir a hacer una travesía, es que no lleves tus documentos primeramente en los bolsillos porque se dañan, se pierden. Y segundo, que esta cartera te la puedes poner. Puedes poner los documentos, las cosas básicas, este teléfono es importante y lo puedes llevar incluso hasta con dinero debajo de la ropa. De forma tal de que te pones tu baza, te lo pones debajo de la ropa y no se nota. Cualquier situación, a última hora surgió algo, algún imprevisto. Pero le quitan esto y entonces usted no pierde todo lo que usted necesita, que es su documentación, que es su dinero y que es básicamente todo lo que tiene que ver con la comunicación. Porque lo puede tener en este lugarcito y es mucho más fácil tenerlo debajo, por ejemplo, debajo de la ropa. Y llevaste también, llevas un agribito, un abriguito, llevas una chaquetica, lo que lleves, y entonces lo pones debajo de la ropa, te pones tu plover y eso no se ve a simple vista. Y simplemente cualquier persona que se quiera atrever a algo negativo, pues lo que va a tener es acceso a esto, pero no especialmente a la parte más importante, que son los documentos y la comunicación. Siempre lo digo para todas las personas que van a llevar a cabo una travesía. Pero si podéis llevar un teléfono sencillo como este, otro teléfono que sea mucho más pequeño, pero que también sea inteligente, para que tengas como mínimo un registro de las demás aplicaciones que tenías en el otro, para poder hacer reservaciones de tel, para poder comprar un pasaje, para poder tener la aplicación MapMIS, la cual te mostré anteriormente, es importante que lo lleves, porque eso te va a ayudar muchísimo a salvar tu vida en un momento dado y que de esta manera puedas mantenerte en comunicación con todo lo que necesitas. Siempre las personas me dicen, ¿cómo comprar un pasaje? No sé, yo les voy a hacer un video y les dejaré aquí en mi canal de YouTube cómo usted puede comprar un pasaje, usted mismo cómo puede hacerlo, cómo puede usar todo lo que necesita, por si no sabe hacerlo y se encuentra en una situación como esta, pues simplemente donde tengas acceso a internet, busca la información, mira que esas son cosas que yo recomiendo que las personas hagan una vez que se encuentren en los hoteles. Llegaste de un hotel, llegaste de una casa de descanso, ahí vas a pasar la noche, te documentas con todo lo que necesitas y vas preparando tu siguiente cruce. Porque cuando tú transitas por un país, dentro de un país, aunque no sea el país en el que residas, porque estás llevando a cabo una travesía irregular, una travesía ilegal, es muy natural. Tú pasas por allí y llevas una ruta de turismo, no vas muy llamativo, no llevas 10 cadenas, no llevas un reloj como este que llama mucho la atención, vas muy sencillo y esto realmente, y no vas en grandes grupos, no van con ese temor, no van con esa pinta de todo muy tranquilo y se transita normal, pero ya no se van llegando a las zonas fronterizas y demás, es cuando más bien hay que tener un poquito más de cuidado cuando se va a transitar de noche, tener todas estas cosas que les he mencionado para que realmente no vayan a tener ninguna problemática en su transcurro, pero vamos en lo que es el transcurrir de su viaje. Pero cada vez que ustedes entren a un país, y esto es algo que yo siempre hago cada vez que viajo, lo primero que hago es, como siempre llevo dos dispositivos móviles, trato de comprar siempre una línea directamente en el aeropuerto, si no estoy entrando, en este caso, yo siempre entro por el aeropuerto y compro una línea telefónica la cual siempre tengo en el dispositivo de seguridad por una cuestión de seguridad, aunque no la usen, las líneas son económicas en todos los países del mundo, no tanto como en Cuba, que son caras, son económicas, algunos lugares son más caras que otros diferentes servicios, pero igual son servicios asequibles, eso es muy importante que usted lo tenga en cuenta cada vez que entre hacia lo que es un país, para que usted siempre pueda mantener la comunicación. Repito, muy importante siempre comprar una línea telefónica, en lo que usted está transitando por un país, siempre compre una línea, es muy importante, porque de esa manera, una situación que se presenta, usted tiene comunicación, y es muy importante también que la manera de llevar la economía sea diferente a como el resto de las personas que ponen todo el dinero en un solo lugar, o en el bolsillo, o en una sola cartera, muchas veces esto es un problema, porque a la hora de enfrentarse a una situación, ojalá que no sea su caso, si usted va a llevar acá una travesía, pues muchas veces pierde toda la economía. Siempre le digo a las personas que para evitar grandes bultos, si usted lleva dólares, trate de llegar su mayor economía guardada en billetes de a 100, ¿Por qué? Porque usted puede llevar mil dólares y básicamente es un bultico bien sencillo de lo que es billetes, y también llevar billetes separados, pero en otro lugar. La cartera, escondida, con su documento y su teléfono de contacto, usted lo debe llevar ahí la economía fuerte. La economía sencilla, la que usted va a pagar en caso de que tenga que empezar por un reten, en caso de que tenga que pagarle a alguien para cierta cosa, sacar un dinero para hacer un pago, y que no esté mostrando todo el efectivo que usted lleva, es algo que usted lleva en el bolsillo, billetes a 5, billetes a 10, e incluso el tiempo, si vas, si recomiendas, si tú reconoces o te das cuenta que necesitas pasar como mínimo uno o dos días en el país en el que te encuentras para prepararte, siempre recomiendo que como mínimo se cambie 100 dólares, no se cambie más, para que con esa economía usted pueda tomar un taller en un momento dado, pagar un ómnibus, que son cosas que se necesitan a la hora de hacer una travesía, que usted pueda también poder comer con la moneda del lugar, y todas estas cosas facilitan que usted pueda llevar a cabo una travesía mucho más cómoda. No les estoy hablando acerca de la travesía esa de llegar en tres días, como les comenté al principio, pero usted no sabe lo que se va a encontrar por el camino, y tiene que ser capaz de ser flexible para poder adaptarse a la situación, e ir tomando otras acciones que le permitan llegar a sus diferentes destinos. Necesita llevar dinero para una travesía. Siempre, las personas preguntan, ¿cuánto dinero se debe llevar? Bueno, eso depende de su poder adquisitivo. Si usted tiene mucho dinero, bueno, ya les expliqué, billetes de a 100 y cómo dividirlo. Pero si usted lleva mucho dinero, debe tomar muchas medidas y precauciones de seguridad para que usted no lo pierda. Ya le comenté básicamente todo lo relacionado al tema de la mochila. Segundo, para que lo tenga listo y salvo siempre en alguna situación que se pueda presentar. Si usted se renta a un hotel, no meta su dinero en la caja fuerte del hotel. Eso es muy importante que no lo haga. Esto es simplemente algo que me viene a la mente ahora. Lo segundo que usted debe tener en cuenta es que si llevas poco dinero para hacer una travesía, entonces es muy importante que usted planifique muy bien su travesía, por dónde usted va a entrar, por dónde va a cruzar y todo lo que debe tener en cuenta. Y ojo con esto, a la hora de poder cruzar fronteras entre diferentes países, si usted no va a cruzar una frontera de forma legal, o sea que va a entrar por la frontera de un país porque ese país es libre de visado y le permite usted entrar por esa frontera y va a atravesar una frontera de forma ilegal, es muy importante que usted siempre lo haga lejos de los retenes, lejos de los puntos fronterizos donde está la guardia. Eso es muy importante y debe hacerlo con una aplicación. Mirar toda la cuestión del terreno, todo cuanto antes. Si es posible buscar información en lo que es YouTube de todo lo relacionado de ese país a la zona por la que tú planeas buscar qué tanto hay de narcotráfico, qué tanto hay de delincuencia, qué tanto hay de tráfico humano. Porque nosotros muchas veces nos disponemos a llevar a cabo todos estos cruces pasando por alto todas estas cosas que son muy reales, que en el mundo existen y hay muchísimas bandas que están traficando por lugares y es muy bueno siempre tener acceso a toda esta información con antelación para que usted no se vaya a ver metido entre dos bandas que estén peleándose o dentro de un itinerario que usted vaya a hacer por donde ya vayan personas que comercializan o que estén traficando drogas. O sea, usted tiene que tener todo esto bien en cuenta y siempre cada vez que usted haga un par y llega a un lugar y entre a un restaurante o entra a una cafetería o llega a un lugar público y vaya a cargar su teléfono y vaya a prepararse, siempre es bueno que usted antes de dar el siguiente paso usted chequee toda la información. De hecho, si usted incluso basta con un guía, es muy importante que no tanto que lo consigue con preguntas porque muchas veces no hablan ni siquiera de idiomas, si lo hablan no hablan mal, pero sí al menos que todo lo que se te dice usted pueda básicamente comprobarlo para que usted esté listo y no completamente confiado en la persona, sino que también tenga usted algunos recursos a la mano en caso de emergencia para tomar diferentes acciones en momentos dados. Esto es todo lo que les traería en este capítulo. Ahora voy a ponerme en función de un segundo capítulo, básicamente en el que estaré revelándoles la primera travesía, travesía real que actualmente se está haciendo por diferentes países y ustedes van a tener toda esta información para que sepan exactamente cómo poder llegar a estos diferentes destinos que especialmente tienen que ver muchas veces con Europa, que es los lugares donde la gran mayoría de las personas deben saber. Ahí te estaré revelando países por los cuales cruzar y todo lo que debes tener en cuenta para poder tener éxito, incluso sin depender de un guía. ¿Ok? Vamos allá.